Que ya no puedo estar sin verte y que muero por tenerte para siempre, para siempre Te amo, te amo para siempre Que me gustas, que te amo, que te quieres de mis brazos para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte y que muero por tenerte para siempre, para siempre Te amo, te amo para siempre Para siempre Para siempre A ver, ahora vamos a invitar a mi sobrino Sebastián González